Música Damos inicio a la decimosecta sesión ordinaria del año legislativo 54 Invito a izar la bandera del recinto al concejal Luis Roberto Girotano Aprobación del acta número 15 Tiene la palabra el concejal Pizio Gracias señor presidente, moción no se apruebe Se pone en consideración, es aprobado por unanimidad el acta Palabra del concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento interno del HCD Tiene la palabra el concejal Pizio Gracias señor presidente Este martes nos abandonó el profesor César Manuel Barini Pro hombre que prevalecerá ante todos nosotros en la posteridad Nació en Paraná el 26 de marzo de 1922 Y allí se recibió de profesor de historia en 1943 Fue en 1955 cuando llega junto a su familia a nuestra ciudad Para hacerse cargo del Instituto Comercial justo José Durquiza Cumpliendo con esta función durante más de 41 años Fue nuestro cronista histórico por decreto municipal número 10 barra 68 Función que le permitió investigar, difundir y publicar acerca de nuestros orígenes La historia de la ciudad y nuestras instituciones Fue concejal de la Municipalidad de Chajarí por la Unión Cívica Radical Desde 1987 hasta 1991 Ejerciendo entonces el cargo de presidente del Honorable Consejo Deliberante Además de un sinfín de instituciones sociales, educativas y culturales Que lo tuvieron como fundador o integrante Este cuerpo legislativo lo reconoció a través de una ordenanza Que determina que todos los días, 26 de marzo, fecha de su nacimiento Se celebrara en nuestra ciudad el Día de la Historia Chajariense Traemos hoy su recuerdo sintiéndonos orgullosos Al pensar que fue parte del Consejo Deliberante Ello dignifica altamente a este cuerpo legislativo Pido un minuto de silencio en su nombre Nosotros también desde el bloque Vamos a una breve reseña de lo que ha sido El profesor Anelía, la concejal Anelía Picio Bien mencionaba su trayectoria en pocas palabras También consideramos pérdidas irreparables para la comunidad de Chajarí Porque ha sido, además de lo descripto Un hombre de bien Y como tal creo que nuestro pueblo lo va a recordar Más allá de haber sido un gestor educativo, cultural Historiador, político Creo que son esos espacios que van a costar Seguramente muchísimos años, muchísimas décadas Volver a encontrar una persona de esa talla Más allá de las pertenencias políticas, ideológicas Creo que la figura del profesor César Manuel Barini Nos unía a todos Por lo que justamente él ha dejado como legado a nuestro pueblo Los homenajes los ha tenido en vida Los ha tenido con la ordenanza Que el Consejo Deliberante el año pasado dictó Lo ha tenido también hace un par de años Disponiéndole el nombre de la sala O de una sala de la ampliación del Museo Camila Quiroga Y tantos otros Que seguramente a través de las instituciones intermedias Se le han hecho Simplemente hacerle llegar nuestro saludo a la familia Y que descanse en paz Gracias Tiene la palabra el consejal Ferreira Gracias señor presidente Me adhiero a las palabras de los dos bloques Con respecto al profesor Barini Y quiero agregar una simple anécdota de él Que fue socio honorífico del Club de Lesartia Pero como conocía las arcas económicas De toda la institución intermedia Él decía que más allá de que sea socio honorífico Que le vayan a cobrar su cuota Y bueno Y uno lo recuerda como un gran pelotari Que jóvenes Que frente al club Íbamos a pelotear con él Y hasta que le dio su salud Él ha ido siempre los domingos A la mañana se le escuchaba pelotear solo Gracias señor Tiene la palabra el consejal Acosta Bueno, en realidad Quiero agregar Y desde nuestro bloque Mandarle el pésame a la familia de Olga Grieve Que lamentablemente Ha perdido la vida ayer Con el tema de un accidente laboral Nada más Desde el bloque Mandarle nuestra pésame Muy bien Orden del día De las comunicaciones oficiales Asunto número uno Proveniente del honorable Consejo Deliberante de Federación Elevando copias de la resolución 896-17 Sobre manifestaciones realizadas Por el diputado provincial Joaquín Lamadrid Referente a la comisión administradora De Salto Grande Y el 97-2017 Solicitando al Poder Ejecutivo Nacional Se giren en tiempo y forma Las partidas correspondientes a la provincia Expediente 238-2017 HC De nuestra mayor consideración Nos dirigimos a usted De acuerdo a lo aprobado por unanimidad En la 25ª sesión ordinaria Del honorable Consejo Deliberante de Federación Llevada a cabo el día 20 de septiembre Del corriente año Por lo expuesto Se adjunta a la presente La copia de la resolución Número 896-2017 Y la resolución Número 900-17 Para su conocimiento Y a los fines que puedan corresponder Sin otro particular Saludan atentamente Vicepresidente primero Honorable Consejo Deliberante Secretario Tiene la palabra A la consejera La barra Gracias señor presidente Solicito que pase a comisión Se pone a consideración He aprobado por unanimidad Pasa a la comisión De asuntos generales De las comunicaciones Del departamento ejecutivo Asunto número 2 Respuesta a pedido de informe Del bloque Frente para la Victoria Sobre funcionamiento Del área mujer y familia Respecto a diversos temas Expediente 79-2017 De mi mayor consideración Me dirijo usted Por medio de la presente Y por su intermedio El presidente del HCD A fin de responderle El pedido de informe Solicitado por el bloque Del Frente para la Victoria En expediente número 79-17 A tal fin informe A lazos de esperanza Con relación a la casa de amparo Lazos de esperanza Durante el mes de abril de 2016 Luego de la constante lluvia Que azotaron nuestra ciudad Se pudieron observar Deficiencias en la construcción Que tenían que ver Con filtraciones Y defectos estructurales Que se fueron resolviendo Durante el devenir De este año Cabe destacar que Si bien el edificio Ya se encontraba inaugurado Por la anterior gestión El mismo no contaba Con instalación eléctrica adecuada Y tampoco con instalación de agua Actualmente El lazo de esperanza Se encuentra habilitada Para hospedar a 8 personas En pleno funcionamiento De su apertura En marzo de 2016 Se han alojado 17 víctimas De violencia de género Y violencia familiar La mencionada casa Se encuentra abierta regularmente De lunes a viernes De 8 a 12 Donde una referente del barrio Recibe solicitudes E inquietudes A raíz de las intervenciones Que se realizan Y desarrollan En lazos de esperanza Se han podido detectar Varios casos De abuso sexual De niños Y de violencia de género Graves Que no se habían denunciado Antes de la intervención Del equipo del área En algunos de estos casos El equipo interdisciplinario Del área Ha sido un pilar fundamental En el esclarecimiento Y búsqueda de justicia A través del aporte De pruebas del proceso En el salón De usos múltiples Que posee la casa de amparo Y que actualmente Se encuentra separado De las habitaciones Por un cerramiento Que permite la intimidad De las familias alojadas Se realizan diversas actividades Tales como talleres Para adolescentes Taller para niños Zumba Ritmos variados Taibondo Cocina Y apoyo escolar Se han mejorado Las instalaciones Y el salón Hoy cuenta con cocina Para poder desarrollar Taller de cocina Económica Y panificación Se estima que aproximadamente 300 vecinos Han participado De las distintas actividades Que se desarrollan En el salón Dado que el espacio Es referente De los barrios 72 Vivienda, Bicentenario Y Barrio Norte Una de las características Que más destacamos De la casa de amparo Lazo de Esperanza Es que muchas mujeres Lo conocen como Un espacio de protección Donde encuentran A referentes del barrio Con quienes tienen confianza Que las ayuda A buscar soluciones Y respuestas A sus problemáticas Acompañamiento Para realizar Una denuncia Y contención Del equipo De profesionales Del área de familia Secretaría Para que sea consultado Por los concejales Que quieren Asunto número 3 Proyecto de ordenanza De gastos Y cálculos De recursos Del año 2018 Expediente 244 Barra 2017 Proyecto de ordenanza Visto 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 las prescripciones Legales Establecidas En la ley 10.027 Y modificaciones Respecto al presupuesto General de la administración Municipal Y considerando Que se han estimado Los recursos Para el año 2018 Que se ha proyectado El gasto total De funcionamiento Y el plan De inversiones físicas Por ello El presidente municipal De la ciudad De Chajarí Eleva para consideración Del HCD El siguiente proyecto De ordenanza Artículo primero Estímase En suma de pesos 419 millones El total De los recursos Del presupuesto General de administración Municipal Para el ejercicio 2018 Detallado Analíticamente En los cuadros 1, 2, 3, 4 Y planillas anexas Que forman parte Integrante De la presente ordenanza Rubros Recursos corrientes Importe 418 millones 250 mil Recursos de capital Cero Financiamiento 750 mil Total de recursos 419 millones Artículo segundo Fíjase En la suma De pesos 419 millones Las erogaciones Del presupuesto General De la administración Municipal Para el ejercicio 2018 Detallado Analíticamente En planillas Anexas Que forman Parte Integrante De la presente Ordenanza Rubro Erogaciones Corrientes 314 millones 490 mil Erogaciones De capital 101 millones 390 mil Amortización De deuda 3 millones 120 mil Total De erogaciones 419 millones Artículo 3º El cálculo De recursos Para el año 2018 Queda sujeto Al contenido Normativo Del código Tributario Municipal Parte general Y especial Y la ordenanza Impositiva Anual Artículo 4º Los ingresos Presupuestados Para las direcciones De deportes Y servicios Públicos Serán Especificados Por el Departamento Ejecutivo En cada oportunidad Que fuera Necesario Fijar Ananceles Y o Entradas Para lo cual Queda Facultado Artículo 5º Elévese El presente Proyecto Para consideración Del honorable Consejo Deliberante Artículo 6º De forma Firma Secretario De Gobierno Presidente Municipal Tiene la palabra Consejal Quirotánez Gracias Señor Presidente Solicito Pasa Comisión Se pone A consideración Es aprobado Por unanimidad Pasa La Comisión De Hacienda Asunto Número 4º Proyecto De ordenanza Declarando De interés Obra De pavimentación En calle Rivadavia Entre Mendoza Y Antártida Expediente 277 Barra 2017 Proyecto De ordenanza Visto Que es Política De la actual Gestión De gobierno De la ciudad De Chajarí Realizar Toda obra Pública Que fuera De interés Municipal Buscando Economía Eficiencia Y eficacia En tales Objetivos Y considerando Que en la Plataforma Política Oportunamente Votada Por la mayoría De los vecinos De Chajarí Fue previsto El impulso De obras De pavimentación Por administración Y por el sistema De contribución Por mejoras A efecto De lograr El recupero De la inversión Inicial Para la planificación De un desarrollo Urbano En forma Continua Armónica Y sustentable Que la sustentabilidad De todo plan De pavimentación Comienza Por la proyección Y diseño De carpeta Técnica Que propiciará El criterio Técnico Que servirá Al dirigente Político En la adopción De las medidas Necesarias Para el impulso Del proyecto Que para ello En este caso Se ha confeccionado Una carpeta técnica Con pormenorizado Análisis Y estudio De componentes De materiales Atento al tránsito De la zona A pavimentar Actualizando datos Dobrantes En carpetas Técnicas Ya existentes Adecuándolo A modernos Elementos Que ahora Favorecen La construcción De pavimento Urbano Y siempre Teniendo en cuenta Los medios Y formas Locales Para su ejecución Lo que se adjunta Como anexo A Que el logro De objetivos De economicidad Del proyecto Debe buscarse En la reducción De costos Sin afectar La calidad De los insumos Materiales A utilizar En la obra Considerándose Para ello Conveniente Y oportuno Realizar las obras De pavimentación Proyectadas Por administración Que las normas De la constitución Y orgánica Vigente Junto A la demás Legislación Local Municipal Vigente Por el código Tributario Y normas Complementarias Fundamenta En demasía La ejecución De programas Y planes Como los previstos En la presente Tal como rezan Los artículos 240 Inciso 19 21 Apartado D Y 25 De la constitución De Entre Ríos Artículo 11 Inciso A E 1 3 5 Y concordantes F 1 Y concordantes Por ello El presidente Municipal En uso De sus facultades Previstas En los artículos 107 Inciso KNU Y concordantes Eleva Al honorable Consejo Deliberante El presente Proyecto Ordenanza Artículo 1 Declara Se interés General Para los vecinos Del municipio De Chajarí Y por ende De interés Municipal A las obras De pavimentación Urbana De calle Rivadavia Entre Mendoza Y Antártida De Chajarí Obra Que habrá De realizarse Por administración Municipal Sujeto El recupero De toda inversión Al régimen De contribución Por mejora Que se establece Por normas Y otras De fondo Forma Y modo Establecidas En legislación Local Vigentes En el municipio Y o La que por vía Reglamentaria Establezca El ejecutivo Artículo Segundo Dispónese Construir Como obra Pública Municipal Por administración Y conforme A lo establecido En el artículo Anterior La pavimentación Y ornato Adyacente De arteria De la ciudad En la cantidad Y ubicación Antes individualizada Lo que se hará Conforme a la planimetría Elementos Materiales Y demás Componentes De la carpeta Técnica Hice la prueba En todas sus partes Que fuera confeccionada Por la Secretaría De Obras Públicas Del municipio A cargo del ingeniero Luis Boñano Detallada En adjunto Que forma parte De la presente Artículo Tercero Dispónese Crear una contribución Por mejoras A cargo De los vecinos Arraigados Como Frentistas De las obras De pavimentación Ordenadas Por la presente Y a Construirse Conforme a la carpeta Técnica Aprobada Por el artículo Anterior Lo que constituye Hecho imponible Y pasa a integrar Como recurso Municipal Artículo Cuarto La base Imponible De la contribución Creada por la presente Será el importe Total De la inversión De dinero Público Del municipio De Chascarí En la ejecución De las obras Dispuestas En la presente Sumando materiales Manos de obra Maquinaria Y elementos Proveídos Por el municipio O por cuenta Del mismo Importes Totales Que se han distribuido Y determinados Por metro lineal En las pertinentes Liquidaciones Individuales A los sujetos Imponibles En base A certificaciones De obras De la Secretaría De Obras Públicas Compatibilizando Datos Con Catastro Municipal Y Contaduría Municipal Secretaría De Hacienda Artículo Quinto Serán sujetos Imponibles De esta contribución Por mejor A los vecinos Frentistas Propietarios O poseedores Reales Y efectivos De los inmuebles Ubicados Con frente A la arteria Comprometida En las obras De pavimentación Y ornato Que se generen Por ejecución De lo aquí normado Quienes deberán Asumir A la proporción De sus pertenencias Y posesiones Reales Y efectivas El 100% De la inversión Pública Municipal Generadora De un plus Valor En los dominios O posesiones Que proporcionalmente Ejercen Los vecinos Arraigados Que quedan Grabados Con esta contribución Y obligados A su pago Artículo Sexto Forma de pago Los vecinos Que resulten Sujetos Imponibles En virtud De la presente Podrán Contribuir Con el municipio En el recupero De la inversión De dinero Público Para la obra De pavimentación Y ornato Aquí establecidas De la siguiente manera Y en todo De acuerdo Con la reglamentación De esta ordenanza Establecido En ese artículo Siete A Contado Y o Hasta tres cuotas Iguales Y consecutivas Manteniendo El precio Establecido En el artículo Cuarto De la presente B Financiado Hasta en 36 Meses Con cuotas Iguales Y consecutivas Sumando El precio Establecido En el artículo Cuarto De la presente Un interés De 18% Anual Aplicando Para su liquidación El sistema Francés C Para casos Fundados Y especiales Previo estudio Socioeconómico Podrá ampliarse El número De cuotas Con autorización Del HCD Metodología Que será establecida En la reglamentación De la presente Artículo Séptimo Faculta Ser Ejecutivo Municipal A reglamentar La presente Pudiendo Formalizar Acuerdos Contratar Subcontratar Y realizar Todo impulso Tendiente A una pronta Implementación Y ejecución De lo aquí Ordenado Debiéndose Dar intervención A contaduría Municipal Sección Renta Y Recursos Y Secretaría De Hacienda A fin de Efectuar Determinaciones Certificaciones Liquidaciones Imposiciones Requerimientos De intimaciones De pago Y disponer Cuanto antes Cuanto más Fuera necesario Al Ejecutivo Municipal Para que a través De la Secretaría De Obras Y Servicios Públicos Efectúe un Seguimiento En la ejecución De la presente Con estricto Control de ejecución De la carpeta Técnica Aprobada Por esta Ordenanza Y o cualquier Modificación Que se pudiera Originar Por supuesto No previsto Originalmente Al tiempo De la ejecución De obras De todo lo cual Se deberá dejar Constancia archivada Artículo Noveno Autoriza A ser Ejecutivo Municipal A invertir En la ejecución De la presente Los montos Previstos Partidas Modificaciones O ampliaciones Presupuestarias En la medida De lo necesario Para ejecutar La obra Dispuesta Artículo D Sismo Leve sea La HCD Para su consideración Artículo 11 De forma Tiene la palabra Consejal La verdad Gracias Señor Presidente Musiono Que pasa Comisión Se pone A consideración Es aprobado Por unanimidad Pasa La comisión De Hacienda De las peticiones O asuntos Particulares Asunto Número Quinto Proveniente De Hugo Moreno Y Sonia González Solicitando Plan de Pago Especial Por deuda De vivienda Expediente 235 A la 2017 Por la presente Hugo Omar Moreno Y Sonia Elizabeth González DNI 26 Millones 24 1975 Solicito Si me puede Hacer un plan Especial De pago Por la deuda Que tengo De mi vivienda Otorgada Por el gobierno Municipal En calle Álvarez Condarco 3410 Barrio Eva Perón El pedido Se debe A que los ingresos No me alcanza Para pagar Todos juntos Dado que Trabajo En forma Independiente Y tengo Problemas De salud Por lo que Estaría Dispuesta A pagar La cuota Mensual Más Una cuota Especial De este Plan De pesos 1.000 Sin otro Particular Esperando Una respuesta Favorable Saluda Atentamente Sonia Elizabeth González Señor Presidente Solicito Pase A comisión Se pone A consideración Es aprobado Por unanimidad Pase A la comisión De hacienda Asunto Número 6 Proveniente De Gladys Beatriz Borgo Solicitando Plan De pago Especial Por deuda Vivienda Por la presente Gladys Beatriz Borgo DNI Número 16 351 158 Solicito Se me puede Hacer Un plan Especial De pago Por la deuda Que tengo De mi vivienda Otorgada Por el gobierno Municipal En calle Juan José Parneda 4680 Barrio Itagüe El pedido Se debe A que los ingresos No me alcanzan Para pagar Todos juntos Dado que Trabajo En docencia Aportando Copias De mi recibo Por lo que Me comprometo A pagar La cuota Mensual Más una cuota Especial De este plan De pesos 1.000 Sin otro Particular Esperando Una respuesta Favorable Saluda Atentamente Borgo Gladys Beatriz Señor presidente Solicito Que pase A comisión Se pone A consideración He aprobado Por unanimidad Pasa A la comisión De hacienda Asunto Número 7 Proveniente De Inés Alicia Perero Solicitando Plan De pago Especial Por deuda Vivienda Expediente 237 Barra 2017 Por la presente Perero Inés Alicia DNI 22.246.183 Solicito Si me puede Hacer un plan Especial De pagos Por la deuda Que tengo De mi vivienda Otorgada Por el gobierno Municipal En calle Juan José Farneda 4690 Barrio Tahué El pedido Se eleva Que los ingresos No me alcanzan Para pagar Todos juntos Dando que Trabajo Como docente Y tengo Cuatro hijos A cargo Por lo que Estaría Dispuesta A pagar La cuota Mensual Más una Cuota Especial De este plan De pesos 1.100 Sin otro Particular Esperando Una respuesta Favorable Saludo Atentamente Señor presidente Se pone A consideración He aprobado Por unanimidad Pasa A la comisión De hacienda Asunto Número 8 Proveniente De Griselda Viviana Siloni Solicitando Realizar Permuta De un terreno De su propiedad Expediente 239 Barro 2017 Me dirijo Usted A efecto De solicitarle Tenga bien Contemplar La posibilidad De realizar La permuta De un terreno De impropiedad Cito En el éxito De la ciudad De Chajarí Colonia Sánchez Sauce Sobrante XL Lote 4 En la intersección De las calles 17 de julio Y las orquídeas Según plano De mensura De la dimensión Alejandro Ulrico Figerio Registraron La dirección General De Catastro De la provincia Con el número 26.632 Conta De 460 Con 60 metros cuadrados Por lote 18 Manzana 19 Ex Chacra 88 Según el plano De mensura Número 37.636 Posee una superficie De 300 metros cuadrados Y es propiedad De la municipalidad De Chajarí El lote Que ofrezco a canjear Se encuentra enfrente Del centro comunitario En el barrio Citrícola Por tal motivo Sería propicio Para utilizar Como expansión Y complemento A la hora De realizar Actividades comunitarias Sin otros particulares Y a la espera De una respuesta Saludo a usted Muy atentamente Siloni Griselda Tiene la palabra De la palabra Concejal Sírter Señor presidente Solicito Posta a comisión Se pone a consideración Y ha aprobado Con unanimidad Pasa a la comisión De asuntos Generales Asunto número 9 Proveniente del Consejo Vecinal De barrio Tropezón Solicitando Reconocimiento De nueva comisión Expediente 240 Barro 2017 De nuestra consideración Es un gusto Poder saludarlos El motivo De la presente Es presentar El listado Adjunto De la conformación De los nuevos integrantes De la comisión Vecinal De barrio Tropezón Sin más Por el momento Saludos Y muchas gracias Firma Comisión Vecinal Barrio Tropezón Comisión De barrio Comisión Vecinal Del barrio Tropezón Presidente Elvio Javier Sarza Secretario Marcos Antonio Sarza Tesorero Anselmo Marcelo Martínez Revisor de cuentas Walter Gustavo Sarza Vocales titulares Diego Gastón Sarza Héctor Ferreira Carla Luján Sarza Milena Judith Cáceres Daniel Alberto Balingre Vocales suplentes Lorena Paola Sarza Dayana Marcela Martínez Deolinda Rosa Machado Andrea Lorena Pérez Rocío Edith Riquelme Señor presidente solicito Paso a comisión Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad Paso a comisión De asuntos Generales Asunto Número 10 Proviniente De Sergio Andrés Toñolo Solicitando Exención Al código De ordenamiento Territorial Para construcción Expediente 241 Barra 2017 Por la presente Me dirijo a ustedes Con el fin De solicitar La exención Al código De ocupación De terreno Para edificar Dos metros Al frente Dentro de mi terreno Para construir Un garaje Siendo que queda Espacio libre Al fondo Pero no es apto Para la construcción Del mismo Cito en calle Sáenz Peña 2771 Esquina Pablo de la Cruz Señor del particular Me despido atentamente Sergio Andrés Toñol Gracias señor presidente Mociono que pase a comisión Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad Pasa a la comisión De obras Y servicios públicos Asunto número 11 Proveniente del consejo Vecinal del barrio Belén Solicitando reconocimiento De nueva comisión Expediente 242 Barra 2017 Nos dirigimos a usted Para informarle Que el 10 de agosto De 2019 Siendo las 20.30 horas Nos reunimos En el salón comunitario Del barrio Belén Para renovar autoridades De la comisión vecinal Fueron electos Los siguientes vecinos Presidente Amelia Teresita Dos Santos Gómez Secretario Sandra Cuña Tesorero Horacio Verón Conta en el libro de actas Que adjunto Al resto de los integrantes De la comisión Sin otro particular Saluda atentamente Sandra Lucrecia Cun Tiene la palabra El consejero Señor presidente Solicito Pasa a comisión Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad Pasa a la comisión De asuntos generales Asunto número 12 Proveniente Proveniente del consejo Vecinal Del barrio San José Obrero Solicitando Reconocimiento De nueva comisión Expediente 243 Barra 2017 De nuestra consideración Me dirijo usted A fin de solicitarle La aprobación De la comisión Vecinal Barrio San José Obrero Conformada A la comisión De asuntos generales Asunto número 13 Proveniente De la arquitecta Mariana Durán Mansilla Solicitando Excepción A multa Sobre presentación De planos De relevamiento Correspondiente A Mafalda Sirtori Y Máximo Lozada Expediente 245 Barra 2017 Por la presente Me dirijo a ustedes Con el fin De solicitarles La excepción A la multa Sobre la presentación De relevamiento De planos De mis clientes Sirtori Mafalda Y Lozada Máximo Cuenta número 260.017 Manzana 40 Es Chacra 120 Domiciliario En calle Roque San Peña 3025 Cuya construcción Data del año 1987 Y excede Los límites De FOS En 8.59 Metros cuadrados Y en FOT 54,76 Metros cuadrados La misma Se solicita Debido a que Consiste En vivienda Única Y la necesidad De actualizar La documentación Reglamentaria Que exige El municipio Sin otro particular Y ante una Respuesta favorable Saludo a ustedes Muy atentamente La arquitecta Mariana Edurán Mancilla Tiene la palabra Consejal Picio Señor Presidente Moción O pase a comisión Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad Pasa a la comisión De hacienda Asunto número 14 Proveniente De Diana Catalina Silva Solicitando plan De pago Por vivienda Expediente 246 Barra 2017 De mi consideración Tiene la palabra Consejal Quirotán Gracias Señor Presidente Voy a solicitar El tratamiento En conjunto De los asuntos Desde el 14 Al 43 Que refieren A lo mismo Y prácticamente Tienen la misma redacción Se pone a consideración La propuesta De la consejal Quirotán He aprobado Por unanimidad Vamos a dar Lectura A uno Para tener El conocimiento De mi consideración Diana Catalina Silva DNI Número 29 322 871 Me dirijo A usted Y digo Uno Hechos Que el 4 de diciembre De 2015 En el marco De la obra Programa Federal De vivienda Y mejoramiento De hábitat De pueblos originarios Y rurales De la provincia De Entre Ríos El señor Presidente Municipal Profesor José Luis Panoso Asistido por la señora Secretaria de Gobierno Y Hacienda Profesor Alicia Peliquero DNI Número 11 514.710 En representación De la Municipalidad De Chajarí Firmaron el convenio Adjudicación Y entrega De la vivienda Por el cual Se me otorgaba Una vivienda Sita en Barrio Eva Perón Lote 7 Manzana 16 De la localidad De Chajarí Provincia de Entre Ríos Departamento De Federación Compuesta de dormitorios Baños Estar comedor Cocina Conforme a los estándares Mínimos de habitabilidad Exigidos Y establecidos Por el programa Que desde el momento En el que me fue entregada La vivienda He asistido En forma periódica E ininterrumpida A solicitar el plan de pago Correspondiente Demostrando claramente La voluntad de pago De nuestra parte Obteniendo como respuesta Que dicho plan de pago No se encontraba listo Que en abril del año 2016 Sufrí un accidente cerebrovascular Lo que me trajo Innumerables inconvenientes De salud Que en agosto de 2016 Retomé mis tareas laborales Pero a raíz de las convulsiones Que padezco Como consecuencia del ACV No pude seguir trabajando Que actualmente Me encuentro con licencia Por una enfermedad Y cobro un sueldo mínimo Que junto con la ayuda De familiares Conforme a mis ingresos Dos derechos Fundo mi derecho En convenio de adjudicación Y entrega de viviendas Y mejoramiento de hábitat De pueblos originarios Y rurales Que establecen su cláusula Cuarta En los adjudicatarios Tenedores de la vivienda Están obligados Al pago de la cuota Al recupero del valor De la vivienda Que mediante la presente Se le otorga La cual se determinará Conforme a los ingresos De los titulares Para aquellos casos En el que no se pudiera Contatar los ingresos De los titulares Se procederá a realizar Un informe Socioeconómico Con el fin de Cuantificar la posibilidad De pago de la cuota Y su modo de efectivizar Que las mismas Deberán ser Abonadas Durante un periodo De tiempo No mayor a 50 años Contado desde el pago De la primera cuota Convenio específico Programa federal De vivienda Y mejoramiento De hábitat De pueblos originarios Y rurales Viviendas nuevas Que fuera firmado El día 5 de septiembre De 2014 Por el profesor José Luis Panoso En ejercicio De cargo Del presidente Municipal De la ciudad De Chacarí Convenio Que fue ratificado Por el honorable Consejo Deliberante El día 10 De febrero De 2015 Por medio De la ordenanza 1446 Dicho convenio Establece En la cláusula Sexta Inciso R Que la municipalidad Tendrá su cargo Proceder a la inmediata Entrega De las viviendas A instrumentar A través del organismo Que corresponda La estructura Translativa De dominio A favor de los beneficiarios Y efectuar La correspondiente Hipoteca A favor de la municipalidad Dentro de los 6 meses De la terminación De las obras Sexta Inciso S Instrumentar El recupero De las cuotas Mensuales A 50 años Sin interés Que abonarán Los beneficiarios De las viviendas Con el objeto De su reinversión En nuevos proyectos De viviendas Destinados a la población Con alto porcentaje De necesidades básicas Insatisfechas Ordenanza 1680 Honorable consejo deliberante Que establece En los considerandos Que la municipalidad O los adjudicatarios De una vivienda Que es de suma importancia Para la municipalidad De Chajarí Poder regular Una norma igualitaria Para los adjudicatarios De una vivienda Instaurando un orden Que sea sistematizado Al momento de establecer Una cuota Para así Sin dejar de lado El pago de la misma Esta pueda ser Alcanzable y evidenciada Ante la entidad Otorgando legalidad Al valor de la misma Y por sobre todo Impidiendo el excesivo Aumento de la cuota Para el beneficiario Y que en definitiva La situación de los demandantes Resulte acorde A los planes Que se concreten Convenio de adjudicación Y entrega de vivienda Programa federal De vivienda Y mejoramiento de hábitat De pobladores rurales Y pueblos originarios Cláusula cuarta Él y los adjudicatarios Tenedores de vivienda Está obligado Al pago mensual De la cuota De recupero Del valor de la vivienda Que mediante la presente Se otorga La cual se determinará Conforme a los ingresos De los titulares Para aquellos casos En el que no se pudiera Contatar los ingresos De los titulares Se procederá A realizar Un informe socioeconómico Con el fin de cuantificar La posibilidad de pago De la cuota Y su modo de efectivizar Las mismas Deberán ser abonadas Durante un periodo de tiempo No mayor a 50 años Contado desde el pago De la primera cuota Tres petitorios Por todo lo expuesto De usted solicito Bajo percibimiento De iniciar las acciones Legales que correspondan Se me tenga Por presentada Se me realiza Un plan de pago En el que el valor De la vivienda Sea de peso 444.240 En concordancia Con otros planes De pago De vivienda De idénticas características De la mía Que en dicho plan de pago Las cuotas sean fijas Y establecidas en pesos Que teniendo en cuenta Mi situación económica Y de salud Las cuotas sean De pesos 740 Cada una Pagaderas En 600 cuotas fijas De iguales Siendo la financiación A 50 años En concordancia Con lo establecido En el convenio específico Programa federal De vivienda Y mejoramiento Del hábitat Del pueblo originario Y rurales Viviendas nuevas Simán Saluda usted Atentamente Quedando a la espera De una solución Favorable A los planteados Firma Diana Catalina Silva Bueno entonces En virtud de que Todas las solicitudes Son iguales En cuanto al pedido De pagar cuotas fijas A 50 años Comprendería Los asuntos Que acabamos de leer Que es el 14 El 15 Que es proveniente De María Graciela La Palma Expediente 247 El 16 Que es de Verónica Lorena Ocampo Que es el expediente 248 El 17 Que es de Julia Ramona Leguiza El expediente 249 El asunto 18 Que es de Oscar Diego Jiménez Y Daniela Viviana Irrazábal Expediente 250 El 19 Que es de Lucrecia Beatriz Pereira Expediente 251 El asunto 20 Que es de Romina Y Taty Berens Expediente 252 El 21 Que es de Hugo Oscar Marzorati Y María Del Carmen Baima Expediente 253 El asunto 22 Que es de María Soledad Poisson Expediente 254 El 23 El 23 Que es de Fernando Ariel Pampillón Y María Mercedes Muga Expediente 255 El 24 Que es de Miriam Susana Machio Y Ernesto Fabián Domínguez Expediente 256 El 25 El 25 Que es de María De las Mercedes Asnen El 257 El asunto 26 Que es de Malvina María Fernández Expediente 258 El asunto 27 Que es de Hugo Orlando Chapay Y Zulma Karina Torres El Expediente 259 El asunto 28 Que es de Norma Mabel Zárate Expediente 260 El 29 Que es de María Victoria Machado Expediente 261 El 30 Que es de Angelina Rosaura Valdés Y Hugo Fabián Almirón Expediente 262 El 31 Que es de Maximiliano Garay Y Marianela Grieve Expediente 263 El asunto 32 De Valeria Carolina Goicochea Expediente 264 El 33 De Daniela Rosa Aranda Expediente 265 El 34 De Alfredo Lucas Martín Uyema Y María Florencia Escatolaro Expediente 266 El asunto 35 De Marina Itatí Iturbe Y Ariel Alberto Valdezari Expediente 267 El asunto 36 Proveniente De Héctor Isidro Saris Expediente 268 El 37 De Ayelen María Percara Y Pedro Enrique Carbone Expediente 269 El 38 De Marina Beatriz Cardoso Expediente 270 El 39 De María Griselda González Y Sebastián Silvano Jacobo Ascona Expediente 271 El 40 De María Viviana More Expediente 272 El 41 De Mónica Adelia Muñoz Expediente 273 El asunto 42 De Juliana Antonella Palmerola Y Brian Alejandro David Díaz Expediente 274 Y El asunto 43 De María Griselda Brites Expediente 275 Barra 2017 Tiene la palabra Consejal Quintana Solicito Señor Presidente Pasa La Comisión Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad Pasan todos los asuntos Mencionados Del 14 Al 43 A la Comisión De Hacienda Asunto Número 44 Proveniente Del Consejo Vecinal Del Barrio San Clemente Solicitando Colocación De Espejos Convexos En Arterias Del Barrio Expediente 276 Barra 2017 Ante el continuo Crecimiento Del Parque Automotor En nuestra Ciudad Y el aumento Del flujo De tránsito En distintas Arterias Del Barrio San Clemente Buscando Minimizar Los riesgos De accidentes Y evitar Las lesiones Que estos Ocasionan Solicitamos A usted Y por su Intermedio El HCD Evalúen La posibilidad De realizar Una prueba Piloto En alguna De las esquinas Más peligrosas De nuestro Barrio Como lo son Por ejemplo Las intersecciones De calle Pablo Estampa Con sus Transversales Desde calle Córdoba Hasta Mendoza Inclusive Dicha prueba Piloto Consistiría En la instalación De espejos Convexos En alguna De estas esquinas Los que colocados En determinada Posición Permita al conductor Que transita Por una arteria Visualizar El tránsito Proveniente De otra Transversal Incluso Antes de llegar A la intersección De ambas Entendemos Que la relación Costo-beneficio Sería muy baja Sobre todo Si lo comparamos Con los costos De instalación Y mantenimiento De un semáforo Cabe mencionar Que este sistema Ya ha sido implementado Con éxito En muchas ciudades Del país Tales como Concordia Córdoba Cruzú Coatea Pergamino Treleu Etcétera Solo por mencionar Algunas Quedamos a la espera De una pronta Y favorable respuesta Como también A vuestra disposición Ante cualquier duda Que pueda surgir Sin otro particular Saludamos a usted Muy atentamente Víctor Anselmo Almorín Presidente Marcelo Alejandro Picio Secretario Tiene la palabra Consejero Abardo Gracias señor presidente Solicito que pase A comisión Se pone a consideración He aprobado por unanimidad Pasa a la comisión De obras Y servicios públicos Asunto número 45 Proveniente de Claudia Fleitas Solicitando plan De pago especial Por deuda y vivienda Expediente 278 Luego de saludarlo Paso a explicar Los motivos De la presente carta Soy adjudicataria De un grupo De viviendas Para docentes Ubicado en barrio Tahué De la ciudad de Chacarí Mi deseo Es comenzar A pagar dicha vivienda Como corresponde Por eso Los efectos De poder cumplir Con dicha obligación Sin sobresaltos En forma y tiempo Es que solicito Plan de pago Cuyas cuotas A abonar Sean fijas No mayores A mil pesos En mi caso Soy jefe de familia Y el único ingreso Que poseo Es mi salario docente Esperándose Para comprender Y atender mi pedido Saluda a usted Atentamente Claudio Fleitas Señor para la consejera Señor presidente Solicito Pasa a la comisión Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad Pasa a la comisión De hacienda Asunto número 46 Proveniente del cura párroco De San José Obrero Solicitándose De clara En monumento histórico A la capilla Inmaculado corazón De María De Villa Libertad Expediente 279 A 2017 Me dirijo a usted En mi carácter De cura párroco De San José Obrero De quien depende La capilla Inmaculado corazón De María De Colonia Villa Libertad En tal sentido Solicito a usted Que dicha capilla Sea declarada Monumento histórico Creada en 1898 Deseamos preservar Este fiel testimonio De la historia católica De nuestra región Sin más Me despido de usted Cordialmente Santiago Valdés Bien para la consejera La Barda Señor presidente Solicito que pase a comisión Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad Pasa a la comisión De desarrollo cultural Y turístico Asunto 47 Proveniente Del consejo vecinal Del barrio El Naranjal Solicitando Reconocimiento De nueva comisión Expediente 280 Barra 2017 El consejo vecinal Del barrio Naranjal De Chajarí Comunique a hacer saber A usted Y por su intermedio Al honorable Consejo Deliberante Que en fecha 21 Del 9 de 2017 En las instalaciones Del playón deportivo Municipal Se llevó a cabo La asamblea anual Ordinaria Convocada al efecto Por esta Y en donde se procedió A la elección De los nuevos integrantes Del consejo vecinal De nuestro barrio Por expiración Del mandato anterior Para vuestra consideración Y aprobación Quedando confeccionada De la siguiente manera Presidente Fernando Daniel Fabrello Con domicilio en calle Doctor Hermácora Número 3690 Secretaria María Silvana Maceto Tesorero Zárate Alberto Leonardo Juan Revisora de cuentas Gaiga Mabel María Vocales titulares Grumban Miguel Paola y Karina Becker Nicolás Grieve Silvia Graciela Tabeni Miguel Ángel Unrein Antonella Rojas Ariel Vocales suplentes Bianchini Graciela Eliana Gruger Guillermo Tercero Muriel Susana Cuarto Dirotane Natalia Sin otro particular Hacemos propicia La oportunidad Para saludarlo Muy atentamente Firma Fernando Daniel Fabrello Presidente María Silvana Maceto Secretaria Tiene la palabra Conseja de Cirtori Señor Presidente Solicito pasa a comisión Se pone a consideración He aprobado por unanimidad Pasa a la Comisión De Asuntos Generales De los despachos De las comisiones permanentes Asunto 48 Despacho de la Comisión De Asuntos Generales Sobre solicitud Del Consejo Vecinal De Barrio Zacachipa De reconocimiento De nueva comisión Expediente 234 Barra 2017 Señores concedores Concejales En virtud de haber Exaliminado El expediente de referencia Se sugiere al cuerpo La aprobación Del siguiente proyecto De resolución Visto el expediente Número 234 Barra 2017 HCD Iniciado por el Consejo Vecinal de Barrio Zacachispas Solicitando reconocimiento De las nuevas autoridades Y considerando Que habiendo analizado La documentación Del expediente de referencia Corresponde dictar La resolución pertinente De reconocimiento De las nuevas autoridades Por ello El Honorable Consejo Deliberante De la Municipalidad De la Ciudad de Chacarí Resuelve Primero Reconocer a las autoridades Del Consejo Vecinal De Barrio Zacachispas Surgida en asamblea Del 15 de septiembre De 2017 Cuya presidencia Es ejercida Por don Carlos María Flores DNI Número 17 Millones 425 Mil 908 Y como secretaria Doña Consuelo Soledad Pampillón DNI Número 35 Millones 445 Mil 372 De acuerdo A la documentación Obrante En el expediente De referencia Segundo Levar copias Del departamento Ejecutivo Para que por el área Que corresponda Se notifica A los interesados Con entrega De copias De la presente Tercero de forma Firman al despacho De los concejales Deni, Sirtor y Picio Tiene la palabra Concejal Sirtor Señor Presidente Solicitos a aprobar El despacho Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad La resolución Asunto 49 Despacho De la Comisión De Desarrollo Cultural y Turístico Sobre solicitud Del Instituto San José D-229 De declaración De interés Municipal Las octavas Jornadas En educación Investigación Y Problemáticas Educativas Expediente 214 Para 2017 Señores concejales En virtud De haber analizado El expediente De referencia Se sugiere al cuerpo La aprobación Del siguiente Proyecto De resolución Visto El expediente Número 214 Barra 17 HCD Iniciado Por representantes Del Instituto Superior De formación Docente San José D-229 Solicitando La declaración De interés Municipal De las octavas Jornadas En investigación Educación Y problemáticas Educativas Y considerando Que de acuerdo A la nota De solicitud Tal evento Se llevará a cabo En nuestra ciudad El día 11 de octubre De 2017 En el Instituto Superior De formación Docente San José D-229 Y cuenta Con prestigiosos Disertantes Disertantes En temáticas Vinculadas Al interés De la comunidad Educativa En general Que este cuerpo Considera Que este tipo De iniciativas Tendientes A reflexionar En torno A nuestra educación Una de las áreas Más importantes Para el desarrollo De nuestra comunidad Deben ser apoyadas Y estimuladas Por el Estado Por ello El Honorable Consejo Deliberante De la Municipalidad De la Ciudad De Chacarí Resuelve Primero Declarar Interés Municipal Las octavas Jornadas De educación Investigación Y problemáticas Educativas Que se realizará El día 11 de octubre En el Instituto Superior De Formación Docente San José D-229 De nuestra ciudad Organizada Por el Departamento De Investigación De dicha institución Segundo Extender copia De la presente A los iniciadores Tercero De forma Firman al despacho Los concejales Brarda Lavarda Y Ferreira Tiene la palabra Concejal Lavarda Señor Presidente Mociono Que se apruebe El despacho Se pone en consideración He aprobado Por unanimidad La resolución Asunto 50 Despacho De la Comisión Desarrollo Cultural Y Turístico Sobre solicitud Del señor Julio Cabo Presidenta Aeroclub Chajarí De declaración De interés municipal El encuentro Aerodeportivo Que se realizará En el mes De noviembre 2017 Expediente 215 Barra 2017 Señores concejales En virtud De haber analizado El expediente De referencia Se sugiere al cuerpo Remitir copia De la nota Recibida Al departamento Ejecutivo A los efectos Que en la medida De lo posible Colabore con los puntos B, C y D Sobre el punto A de la misiva Se sugiere la aprobación Del siguiente proyecto De resolución Visto El expediente Número 215 Barra 17 HCD Iniciado por el Presidente De Aeroclub Chajarí Solicitando la declaración De interés municipal Del encuentro Aerodeportivo A realizarse Los días 4 y 5 De noviembre Del corriente Año Con motivo De la conmemoración Del 73 Aniversario De la institución Y considerando Que de acuerdo A la nota De solicitud Tal evento Se llevará a cabo Los días 4 y 5 De noviembre De 2017 Con asistencia De los aeroclubes De la provincia Y provincias Vecinas Habiendo contado En la pasada edición Con aproximadamente 6.000 personas De toda la región Esta y varias provincias Vecinas Y representantes De Salto República Oriental De Uruguay Que este cuerpo Consiguiera Que el Aeroclub Chajarí Es una institución Muy importante Para nuestra ciudad De larga trayectoria En la comunidad Que este tipo De iniciativas Tendientes A promover Una actividad Que genera Múltiples beneficios Para la sociedad Debe ser apoyada Por el Estado Por ello El Honorable Consejo Deliberante De la Municipalidad De la Ciudad De Chajarí Resuelve Primero Declarar De interés municipal El encuentro Aerodeportivo Que se realizará Los días 4 y 5 De noviembre De 2017 Con motivo Del 73 Aniversario Del Aeroclub Chajarí Por los motivos Expuestos A los considerando De la presente Segundo Extender copia De la presente A los iniciadores Tercero De forma Firman al despacho De los concejales Brarda, Labarda Y Ferreira Señor Presidente Solicito que se apruebe El despacho Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad La resolución Asunto 51 Despacho De la Comisión De Asuntos Generales Sobre solicitud Del Consejo Vecinal Barrio Angelita Taglia Pietra De reconocimiento De nueva comisión Expediente 231 Barra 2017 Señores concejales En virtud De haber analizado El expediente De referencia Se sugiere al cuerpo La aprobación Del siguiente proyecto De resolución Visto El expediente Número 231 Barra 2017 HCD Iniciado por el Consejo Vecinal de Barrio Angelita Taglia Pietra Solicitando Reconocimiento De las nuevas autoridades Y considerando Que habiendo analizado La documentación Del expediente De referencia Corresponde dictar La resolución Pertinente De reconocimiento De las nuevas autoridades Por ello El Honorable Consejo Deliberante De la Municipalidad De la Ciudad De Chajarí Resuelve Primero Reconocer a las autoridades Del Consejo Vecinal De Barrio Angelita Taglia Pietra Surgidas en asamblea Del 11 de septiembre De 2017 Cuya presidencia Es ejercida Es ejercida por Doña Lucía Dalmolín DNI Número 14 104.367 Y como secretario Don Héctor Rossi DNI Número 16 337.858 De acuerdo A la documentación Abrante En el expediente De referencia Segundo Elevar copias Del departamento Ejecutivo Para que por el área Que corresponda Se notifique a los interesados Con entrega de copia De la presente Tercero De forma Firman los concejales Cinto, Orificio Y de Señor presidente Solicitos Aprobe el despacho Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad La resolución Asunto 52 Despacho De la Comisión De Hacienda Sobre solicitud De Sonia Godoy De plan de pago Especial Por deuda de vivienda Expediente 53 Barra 2017 Habiendo analizado El expediente De referencia Sugerimos al cuerpo La aprobación Del siguiente Proyecto de ordenanza Vito El expediente Número 53 Barra 2017 Iniciado por Sonia Godoy Solicitando plan De pago especial Por deuda de vivienda Y considerando Que está en el ánimo De este HCD Considerar las situaciones Particulares Cuando se trata De contribuyentes Que manifientan Voluntad de pago De acuerdo a las posibilidades Que constan El expediente De liquidación De la deuda Por el área Renta del municipio Que se incorporó Socio económico De donde surge Que la iniciadora Tiene ingresos limitados Y con hijos a cargo Pero que está en condiciones De pagar el plan acordado Que es menester Dar la posibilidad De que regularice Lo deudado Mediante plan De pago especial Por ello El Honorable Consejo Deliberante De la Municipalidad De la Ciudad de Chacarí Sanciona la presente ordenanza Artículo primero Aplicar plan de pago especial A la contribuyente Sonia Godoy Correspondiente Al saldo deudor De 18.912 Con 72 pesos Por deuda de vivienda En Casa 55 Calle Cepeda 1155 Barrio Norte De nuestra ciudad En 24 votas fijas Mensuales Y consecutivas De pesos 788 Con 3 centavos La iniciadora Deberá Conjuntamente Con el pago De este plan Pagar la cuota Mensual De su plan De viviendas La primera cuota Vencerá Al mes siguiente De la promulgación De la presente Artículo segundo La falta de pago De dos cuotas Consecutivas O alternadas De este plan De pago especial Hará caducar El mismo Renaciendo Las obligaciones Originales Comuníquese Al iniciador Y al área Renta Municipal Artículo cuarto Eleve Si al departamento Ejecutivo A sus efectos Artículo quinto Comunicar Registrar Publicar Archivar Firman Los concejales Guilotane Peliquero Y Ferreira Tiene la palabra Consejal Guilotane Señor presidente Moción O se apruebe El despacho Se pone En consideración He aprobado Por unanimidad La ordenanza Asunto 53 Despacho De la comisión De hacienda Sobre solicitud De María Emilia Quirós De plan De pago Especial Por deuda De vivienda Habiendo analizado El expediente De referencia Sugerimos Al cuerpo La aprobación Del siguiente Proyecto De ordenanza Visto El expediente 59 Barra 2017 Iniciado Por María Emilia Quirós Solicitando Plan De pago Especial Por deuda De vivienda Y considerando Que está en el ánimo De este HCD Considerar Las situaciones Particulares Cuando se trata De contribuyentes Que manifiestan Voluntad De pago De acuerdo A sus posibilidades Que constan En el expediente De liquidación De la deuda Por el área Renta Del municipio Que se incorporó Socio económico De donde surge Que la iniciadora Tiene ingresos Por servicios domésticos E ingresos Por asignación Universal Por cuatro hijos Por lo que Está en condiciones De pagar El plan Acordado Que es Menester Dar la posibilidad De que regularice Los deudados Mediante plan De pago Especial Por ello El honorable Consejo Deliberante De la municipalidad De la ciudad De Chacarí Sanciona La presente Ordenanza Artículo Primero Aplicar Plan de pago Especial A la contribuyente María Emilia Quirós Correspondiendo El saldo Pesos por deuda De vivienda Casa número 1 Lote 17 Manzana 17 Calle Pasaje Pampillón 2570 Barrio Norte De nuestra ciudad En 60 cuotas fijas Mensuales Y consecutivas De pesos 969 Con dos centavos La iniciadora Deberá Conjuntamente Con el pago De este plan Pagar la cuota Mensual De su plan De vivienda La primera cuota Vencerá El mes siguiente Y la promulgación De la presente Artículo segundo La falta de pago De dos cuotas Consecutivas O alternadas De este plan De pagos Especial Hará caducar El mismo Renaciendo Las obligaciones Originales Artículo tercero Comuníquese Al iniciador Y al área De renta Municipal Artículo cuarto Eleve Se al departamento Ejecutivo A sus efectos Artículo quinto Comunicar Registrar Publicar Archivar Firma Con los concejales Girotanes Feliquero Y Ferreira Señor presidente Moción Se apruebe El despacho Se pone a consideración He aprobado Por unanimidad La ordenanza Asunto número 54 Despacho De la comisión De hacienda Sobre solicitud De vea Jumbo Retail Solicitando Descuento En tasa Expediente 199 Barra 2017 Sugerimos al cuerpo La aprobación Del siguiente Decreto Visto La nota Presentada Ante este Honorario Recuerpo Por el señor Miguel Ángel Perón Gerente Comercial Zona Nea Para Vea Jumbo Retailer Argentina Sociedad Anónima Solicitando Descuendo En tasa Por inspección Sanitaria Higiene Profilax Y Seguridad Y Considerando Que Obran El expediente Informe De la Secretaría De Hacienda Donde Conta Los importes De ventas Declarados De donde Surge Que Un solo Mes Tuvo La empresa Una baja De sus Ventas Que No es Motivación Fundada Para La reducción De tasa De inspección Sanitaria Higiene Profilax Y Seguridad El peso El paso De una Hora De pavimento Por el Frente De un Comercio Teniendo En cuenta Que se Realizó En los Plazos Establecidos Y Además En todo Momento Local Del Iniciador Tenía Apertura Para Autos Por La Calle Lateral Por Lo El esfuerzo De la Empresa De mantener Las Fuentes Laborales Y Cumplir Con Las Obligaciones Fiscales Y Esperamos A partir De contar Con esta Nueva Obra De pavimento Con Espacios Estacionamientos Amplios Logren Incrementar Los Ingresos Y Sigan Creciendo Que Corresponde A este Cuerpo No Hacer Lugar A Lo Solicitado Por ello El Honorable Consejo Deliberante De la Municipalidad De la Ciudad De Chacarí Decreta Primero No Hacer Lugar A La Solicitud Del Señor Miguel Ángel Perón Gerente Comercial Zona Nea Parabea Jumbo Retail Argentina Sociedad Anónima Solicitando Descuento En Tasa Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis Y Seguridad De calle Venida 9 de Julio De Nuestra Ciudad Segundo Remitir Copia Al He Aprobado Por Unanimidad El Decreto Asunto 55 Despacho De la Comisión De Hacienda Sobre Proyecto De Ordenanza Del Bloque Cambiemos Modificando Precio De Venta De Terrenos En Área Industrial Expediente 2 29 2017 Habiendo sido Analizado El Expediente De Referencia Se Sugiere Al Cuerpo Aprobar El Proyecto Ordenanza Con La Siguiente Modificación Del Artículo Primero Que Queda Redactado de la Siguiente Forma Artículo Primero Modifica Se El Artículo Primero De Ordenanza 15 85 Quedando Redactado De La Siguiente Forma Dispone Se De Terminar El Precio De Venta Del Metro Quadrado Del Inmueble Municipal Donde Se Encuentra Situado El Área Industrial De La Ciudad De Chajarí Matrícula Número 2488 Registro De La Propiedad Inmueble Departamento 90 HCD Y Modificatorias En La Suma De 4 Y Medio Valor Municipio Por Metro Quadrado Firman El Despacho Los Concejales Girotane Periquero Y Ferreira Señor Presidente Moción O se apruebe El Despacho Se pone A Consideración He Aprobado Por Unanimidad La Ordenanza Otros Asuntos Ingresados Fuera Del Orden Del Día Artículo 46 Inciso 6 Reglamento Interno del HCD Asunto 56 Iniciado Por Luz Del Valle Bellorini Secretaria General De ACMER Federación Solicitando Declaración De Interés General De Taller Sobre Salario E Interpretación De Recibo De Haber Expediente Número 281 Barra 2017 La Que Suscribe Bellorini Luz Del Valle DNI Número 20 Millones 861 273 Secretaria General Del Departamento Federación En Representación De Los Miembros De La Comisión De ACMER Departamento Federación Solicita Usted Se Trate En el HCD De La Ciudad De Chajarí La Declaración De Interés General Del Taller Sobre Salario E Interpretación Del Recibo De Haberes Destinado A Trabajadores En General El Mimo Será Desarrollado Por El Profesor Juan Carlos Cretaz Paritario De La Comisión De Salario Por La Agrupación Rojo Y Negro Acmer Secretario General Del Departamento Tala Con Una Duración De 4 Hora Reloj Y Se Enmarca En Resolución Número 1000 Barra 13 De CGE Dicho Taller Será Dictado El Día Miércoles 18 De Octubre De 2017 De 17 21 Hora En El Lugar A Confirmar Sin más Saludo Atentamente Bellorín Luz Del Valle Secretaria General Agmer Federación Gracias señor Presidente Solicito Que pase A comisión Se pone A consideración He aprobado Por unanimidad Pasa A la Comisión Desarrollo Cultural Y Turístico Asunto 57 Iniciado Por Hilda Rosa Guiano Solicita Pago Especial Por Deuda De Vivienda Expediente Número 282 Barra 2017 HCD Por la presente Solicito Recalcular El valor De la cuota De mi Vivienda De la que Soy Propietaria Según Adjudicación Otorgada De acuerdo Al Plan Número M 3828 Y Que me Es de Imposibilidad Cumplir Con el Compromiso De Pago Por ello Solicito A los Miembros Del Honorable Consejo Deliberante Me Otorguen Una Cuota Mensual Fija En Mil Pesos Ya Que Siendo Empleada Municipal Categoría 10 Me Dificulta El Pago Fijado En 1900 Pesos Aproximadamente Para Este año Sin Más Y Atentamente Hilda Rosa Guiana Señor Presidente Solicito Pasa Comisión Se Pon A Consideración He Aprobado Por Unanimidad Pasa La Comisión De Hacienda Iniciado Por El Concejal Alberto Andrés Ferreira Leva Pedido De Informe Sobre Personal Municipal Contratado Expediente Número 283 Barra 2017 Pedido De Informe De Acuerdo Al Artículo 91 Del Nuevo Régimen Municipal Ley Número 2027 Y Ley Número 2082 El Cuerpo Podrá Solicitar Al Departamento Ejecutivo Municipal En Cualquier Época Del Año Del Período De Sesión Y Los Datos Informes O Explicaciones Que sean Necesarias Que Con fecha 27 De Octubre 2016 Se ha Remitido Pedido De Informe Sobre Este Asunto En Particular Aprobado Por Unanimidad Sin Obtener Respuesta Hasta La Fecha Con El Plazo Establecido En La Ley Orgánica De Los Municipios Largamente Vencido Atento A que La Existencia De Nuevos Empleos Municipales Que Bajo Distintas Modalidades De Relación Laboral Ya Hacían Plantas Temporarias Contratados Entre Otras Desempeñan Labores En Este Municipio Con Dependencia Directa De Distintas Áreas Y Considerando Que El Presidente Municipal Doctor Pedro Galimberti Desde El Momento Que Asumió Como Tal Declaró Llevar Adelante Un Gobierno Totalmente Transparente Que No Se Tienen Claro Las Cifras Exactas Respecto Al Número Total De Trabajadores Municipales Independientemente De Su Modalidad Laboral Que La Falta De Información Genere Una Situación Grave La Que Debe Ser Aclarada En Poder Mantener La Confianza Transparencia Y Por Sobre Todo No Manchar La Honorabilidad De Los Trabajadores Municipales Por ello Se Reitera Solicitud Al Departamento Ejecutivo Municipal De Acuerdo A Legislación Vigente Informe Lo Siguiente Uno Cantidad De Personal De Plantas Temporal Y Contratados Del Municipio En El Período Comprendido Entre 10 De Diciembre 2015 A La Fecha De Respuesta Del Presente Pedido De Informe Dos Cantidades De Personas Que Se Han Realizados Los Estudios Preocupacionales En El Expedido Comprendido Entre 10 De Diciembre 2015 A La Fecha De Respuesta Del Presente Pedido De Informe Tercero Monto De Estado Firman Autor Alberto Andrés Ferreira Con El Apoyo De Los Concejales Acosta Dal Prada Perdera Perdero y Deniz Gracias señor Presidente Dado que Tiene la firma Correspondiente Que se gira El Ejecutivo Se pone A Consideración He Aprobado Por Unanimidad Se Gira El Poder Ejecutivo Asunto 59 Iniciado Por Jessica Estefanía Banchero Solicitando Plan De Pago Especial Por Deuda De Pavimento Expediente Número 284 Barra 2017 Por La Presente Cabrera Marcelo Ricardo Ivanchero Jessica Estefanía DNI Número 31 Millones 660 1840 Solicito Si me Pueda Hacer Un Plan Especial De Pago Por La Deuda Que Tengo De Mi Vivienda Otorgada Por El Gobierno Municipal En Calle Álvarez Condarco 33 75 Barrio Eva Perón El Pedido Se Debe A Que Los Ingresos Que Tenemos No Nos Alcanza Para Pagar Todos Juntos Los Adeudados Por Lo Que Me Comprometo A Pagar La Cuota Mensual Más Una Cuota Especial De Este Plan De Pesos 1.000 Sin Otro Particular Esperando Una Respuesta Favorable Saluda Atentamente Banchero Jessica Estefanía Ya Para Concejal Quirotan Señor Presidente Solicito Pasa Comisión Se pone A Consideración He Aprobado Por Unanimidad Pasa La Comisión De Hacienda Iniciado Por Carmen Ramona Benítez Solicitando Plan De Pago Especial Por Deuda De Vivienda Expediente Número 285 Barra 2017 Quien Suscribe Benítez Carmen Ramona DNI Número 11 Millones 731 027 Propietaria De Una Vivienda Ubicada En Pasajes Pleitas García 1025 Cuyo Número Del plan Es 3823 Al Valor De Una Cuota Mensual En 55,36 Calculado En Valor Municipio 34 Y Debido A los Ingresos Mensuales Siendo Empleada Municipal Que No Me Alcanzan Para Cubrir Todos los Meses Es Que Solicito Una Cuota Fija En Valor De 1000 Que Me Permita Cubrir El Resto De Necesidades Señor Presidente Solicito Pasa Comisión Se pone A consideración He aprobado Por unanimidad Pasa A la Comisión De Hacienda Sin más Temas En el Orden Del Día Damos Por Cerrada La Sesión Invito A Arrer La Bandera Del Recinto A La Concejal Analia Corina Apicio No 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 No